Música Con la participación de al menos 1.500 estudiantes de nivel medio superior del estado, del 12 al 14 de mayo se realizará en Morelia un encuentro deportivo, en que habrá competencias en al menos 10 disciplinas. En el evento estatal que se va a realizar en este mismo mes, en los días 12, 13 y 14 de mayo, vienen los ganadores de las jornadas deportivas de los diferentes subsistemas. Los equipos que participan son los ganadores de cada subsistema dentro de sus jornadas, así como los ganadores de las 13 regiones municipales en las que tiene dividido el estado de Michoacán. Dividimos el estado de Michoacán en 13 regiones, esas 13 regiones cuentan con varios municipios cada región, se hace un mini evento regional, se saca un campeón y es el que viene a representar esta región. Habrá competencias en diversas disciplinas. Los deportes que vamos a estar trabajando son básquetbol o baloncesto, voleibol, fútbol asociación o fútbol sóccer, como comúnmente se llama, fútbol rápido, atletismo, ajedrez, béisbol, softball, balonmano y voleibol de playa. Con la participación de 20 alumnos por deporte, se tendrá un aproximado de 1.500 alumnos al evento deportivo. Estamos teniendo una participación para nuestro evento estatal de cerca de 1.500 alumnos que van a asistir durante estos días a este evento estatal. Tres espacios deportivos serán las sedes para que se desarrolle este evento. Son tres instalaciones, son la unidad deportiva Bicentenario, el Instituto Michoacán del Deporte, el Cepufín, y la unidad en los campos de Policeto en Cinture. Los equipos ganadores serán los que representen a Michoacán en la etapa nacional de los Juegos Deportivos que se realizarán en Colima en el mes de junio. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.